Niji no Melody Niji no Melody Muy buenas a todos chicos y chicas de la serie como ustedes, espero que ustedes estén bien, vamos a empezar con el comentario número 10 de Niyashikakumis, que en fin en el último capítulo se nos centró nuestra querida y sex symbol Karin Sex symbol 2, por cierto, porque ya sabéis que la primera era el ichi, así que la segunda es Karin Nuestra querida Karin Chan se nos centró en la cual nos cuenta la historia de cómo es su estilo de arte de seducción, no mentira, su estilo de modelaje, que por cierto me gustó La ropa que llevó para modelo ahí que se puso para tomar las fotos, estuvo genial, me gustó bastante Pero bueno, el capítulo empieza con nuestra querida Karin que llega a la escuela y todo, se empieza a contar que tiene un poquito de miedo ahí, pero ¿sabes? Como que no, ¿sabes sí o no? Sí y no En fin, luego llega Nana diciendo Oye, que me van a pillar, que van a saber que soy la setsu, aquí la kamikaze En fin Pues empieza a mirar a todos y nada, al final se ocultan Y ya, empieza el entrenamiento, la acción y todo Y aquí empieza nuestra querida aventura con Haruka que llega con una amiga Que también es idol, la cual dice que es un placer conocerlas a todas Que ya habían visto a Asisuku, le había gustado la obra ya que había visto su obra Que estuvo bastante nice, miró la entrevista de todos y en fin En resumen, propone que vayan a un festival En la cual Pues solo puede ir una Ya que no es un grupo de idols Ni a seguir, no es un grupo de idols De grupos, sino Está formada solo por solistas, cada una Así que Pues tienen que decir quién va a ir Los aceptan que van a ir, pero no saben quién va a ir En filas, no están ahí dudando No saben quién Después dicen, ¿y si hacemos a suertes? Porque todas querían ir y decimos a suerte Y dice Karim, pues A ver A ver, amigas mías Si le decimos a suertes, pero al final Pues no, como que no, ¿eh? O sea, no tenemos el valor de decir quién va a tener a Los santos gimes De ir aquí Allí y demostrar Nuestra academia ¿Cómo es? Representarla, básicamente Y nada, básicamente se va Karim Y dice, bueno, me voy yo a casa Que tengo que hacer cositas En fin Y esto dio un duro impacto a todas, la verdad Y ese impacto a todas ya es que El simple hecho de que todas querían ir Pero claro Solo puede ir una No pueden ir todas Solo puede ir una Si fuera un grupo de idols Pues de grupo, pues sí Pero El grupo de idols de Niko Saki Está solo formado por bailes solistas Y no daría tiempo a hacer Uno entero del grupo Ni nada por el estilo Así que al final Decide Pensárselo todas Y nada Después llega Karim En su sesión de fotografía Sale Tiene que ir a hacer prácticas de baile Y la pobre Pues tiene el síndrome Nos querida Susa O nos querida Daya de niño Que se pierde Que tienes de dónde perderse Pero bueno, en fin No pasa nada Al final acaban apareciendo Ayumu Yo Y Setsuna Porque íbamos a ver tiendas Anime Saito Totakus Acaban entrando con la Karim Y todo Y cuando salen pues Les preguntan Dónde estaba el baile Y al final todas miran de frente Y dice Es eso, es verdad La pobre Karim no se orientaba A lo que es Nada de nada En fin Fue buenísimo el capítulo Esa parte Sobre todo de Karim Que súper me ha gustado Desorientar Que no tenía ni puta idea De dónde De dónde estaba Pero bueno Fue graciosísimo La verdad Me hizo mucha gracia Ese súper don de Karim La verdad Y no controlar De dónde Saber dónde está Estuvo buenísimo Pero en fin Llega el momento del baile O sea En ese momento dicen Pues lo hemos decidido Al final es que Se whatsappan todas Y dicen Vamos a hacer Que Karim vaya Karim va a ser Nuestra representante En fin Se dice De hecho Pero en fin Básicamente el final Acaba de aceptando Llegan al festival Vemos Atención Estaba buenísimo el baile Por cierto Estuvo buenísimo El cuerpo de Karim Ya que yo estaba Encerrado ahí con Emma Buenardo El cuerpo de Karim Así que Nada En fin Sale El traje está bonito Y todo Se sienta ahí Para esperar Y bueno Aparece Bueno A pasear un poquito Básicamente Nosotros también paseamos Y pase con Ayumu Y escucho que A uno no le gusta Saber O que no saben quién Se hace Ni llega San Jesucristo Y que al final Como que era Un poquito de nerviosismo Y tal Después Viene la Esta La La jodía La jodía Viene y dice Ah Karim ¿Ves el espectáculo? Te das cuenta Que casi nadie Le gustan Esa idol Va a ser muy difícil Jodiendo a Karim Encima Que después viene Lo más gracioso Pero bueno Aquí ha cagado Un poquito Karim Karim se pierde Ya sabemos El don de perderse Se ha perdido No sabe dónde está Y nada Básicamente Todas la empiezan A buscar Porque dice Que no estaba Y dice ¿Y si se ha perdido? Y la caso caso Y dice Nah ¿En qué se va a perder? Y claro Ayubo y Setsuna Y yo lo miraba Y dice Sí se puede perder Acaban buscándola Todas Acaban contándole Emma y Shizuku La acaban encontrando Estaba ahí Empieza a tener Un poquito de miedo En esta Karim Y dice Gracioso ¿No? Tengo miedo Después de haber dicho Lo que he dicho Yo teniendo miedo Al final Básicamente Setsuna levanta la voz Empieza a hablar Empieza a convencerla Emma también Todas empiezan a convencerlas Y al final Dice que Somos amigas Pero rivales A sí misma Empieza a chocar con todas Mientras van Han hecho un pasillo de choques Choca Karim con todas El baile Vivi Wall Estuvo Cremita Cremita Y súper erótico también Pero cremita Me gustó la canción Muchísima de Vivi Wall Estuvo increíble La verdad Y nada Al final Dice esta Es que tú eres Su compañía Dice Es que tú eres Súper Súper Fan de Karim Y la viene a joder Encima Lo malo hacía eso todo Y antes me la viene a joder Y digo Me cago en dos muertos Pero al final Acaba Ending Ya vamos Contra la historia Y los tramos De todas Que viene ahora Pues Hay Tanto hay Como las casas Están celosas De Karim Porque brillaron el escenario Y quisieron estar ellas ahí Así que nada Dice Karim Como siempre Todo chulita Todo tranquilita Y chulita Y dice No pasa nada Ya verá la próxima vez Cuando hagamos un grupo de idols O sea Cuando hagamos el baile en grupo Y dice Es verdad Tienes razón Empiezan ahí todas Y dice Se me ocurre una idea Vamos a hacer un campamento De entrenamiento Pues como en todos los flags No puede faltar Un Un Día en campo De entrenamiento No puede faltar Nunca Nunca puede faltar La verdad Imagino que sea Pues como en toda la Formación de las subunits La verdad Que sería Asuna Dive Diva Y ¿Cómo se llama? Y Quartz Así que básicamente Será esa la formación Y nada Pues nada Pues No sé A ver Creo que el capítulo Va a ser Básicamente Eso O sea Lo de la formación De las subunits Como siempre ha sido En lo offline Básicamente Como con las mositas Como con las acuarelas Igual ¿No? Pues igual En fin Aunque claro Entender esto Que solo va a haber una temporada Porque Esto normalmente Se suele ser En la segunda temporada En principio Así que Pues no sé Como Supuestamente Entonces va a entender esto Que va a haber solo Una temporada Aquí y ya está Pero bueno Ya se verá Ya se verá Ya se verá Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para decir? Igual lo que digo Ibi West La verdad Es que me encanta No, yes Oh, no No, no, no Es que es buenísima la canción De verdad Es buenísima Y nada Veremos cómo va El capítulo 10 Aún falta el capítulo En el que deprimamos Si nos deprimimos Si nos deprimimos Va a haber Segunda temporada Si nos deprimimos No va a haber Segunda temporada Vamos a ver Y si llegamos a Love Life Va a haber Segunda temporada Si no llegamos O sea Si llegamos a la misma A los 12 Y hay Love Life Y lo ganan No va a haber Segunda temporada Si no lo ganan O si no llegan a Love Life Aún Va a haber Segunda temporada Va a aparecer Xeriko Eso está claro Y ya En fin Pues nada Aquí ponía amigas y rivales El capítulo Claro Como dije Que no sé si lo dije Pero bueno Igualmente Karin dice Somos amigas Pero somos rivales Pero son mis mejores amigas Pum Claro Eso díselo después A Karin Del Shifas En el capítulo 20 En fin Vamos al avance Disfrutadlo No he dicho nada Pues como siempre Un buenísimo El final Venga Perdón A ver Empecemos Empecemos A ver Vamos Capítulo 20 Verano Yay En fin Me está cogiendo la mano Aquí en Shakira Kanata Capítulo 10 Inicia el verano No sé si están haciendo Las escondidas Setsuna Mood serio Mood Umi Porque Kasumi Está mirando raro A Shizuku Pero está haciendo A Shizuku Nya 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 Pero Nya 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 Derin Hay cocinando Cocinando obviamente Creo que el título Lo digo yo Creo que lo digo yo No he entendido No he escuchado bien la voz Qué rico comida Por Dios La pizza Hay de Kanata Que está esperando Están mirando las tartas Que no sé porque Tienen cara de Yo y Ayubo Te buscara de ¿Cómo se llama? De Yandere enamorada O de Masoka No sé por qué Mala sensación Pero todas están mirando Las parcelitas Están emocionadas Están mirando El teléfono Hay Alguien pisa Que imagínense Esos tacos Son de Shetsuna Pisa algo O alguien Algo blanco Pisa Shetsuna Está mirando ¿Dónde están todas? Parece que algo Va a decir interesante Que está en plan Kirame No está en plan Lo tengo decidido Kirame y quita Como en plan Voy a hacer algo Interesante Veremos Qué realización De eso último Veremos Qué va a pasar En el capítulo Diez El sábado Así que Pues nada más Veremos Veremos Qué va a pasar Tengo mucha intriga En el campamento Ya me da mucha intriga En fin Así que nada más Chucky lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!